Mi querido Ricardo Perotti, este mensaje viene con muchísimo cariño, pero más que nada con mucho respeto. Eres un pionero, eres un pionero en la música ecuatoriana, eres un artista que ha traído tanta luz y ha abierto camino a generaciones de artistas ecuatorianos. Gracias por tu música, es parte de nuestra cultura y gracias por enseñarnos a que atreverse vale la pena. Uno de los momentos más lindos y memorias más lindas que tengo yo como cantante fue el haber trabajado contigo hace más de 25 años y estoy agradecida con la vida de habernos encontrado otra vez. Siempre va a ser un honor trabajar contigo. Así que se venga más, más música, más letra hermosa, melodías que llegan al corazón. Te mando un abrazo gigante, mi rica.